Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up guys, gente, como están, sean bienvenidos a otro épico capítulo de Facha Ginzeta Y no cualquier capítulo, este es el quinto capítulo de la cuarta temporada O también conocido como el penúltimo capítulo de esta cuarta temporada Porque sí, nos hemos rifado con este nuevo sistema de acomodo de los atuendos Y ya casi terminamos esta temporada, quedando solamente este y otro capítulo más Sin más, espero que a ustedes les divierta mucho, les entretenga mucho Los conjuntos están muy chidos, pero sin más demora, vamos a darle con el capítulo Comenzamos con este conjunto para el serie masculino enviado por Ricardo Torres Que espero me perdones Ricardo de todo corazón Pero yo al ver a tu personaje, bueno al ver al conjunto de mi personaje Se me figura mucho a Ozzy Osbourne, no sé por qué Esos lentes más el pelo largo se me figuran a eso Aunque en el personaje de Ricardo no están así, nada más en el mío Es culpa de mi serie masculino por estar chistoso Sin embargo, me parece un conjunto bastante creativo, bastante original Los lentes de cabezama sí le dan cierta personalidad No voy a decir de qué, pero le dan cierta personalidad Sobre todo así cuando está muy sonriente y todo Me gusta mucho el atuendo negro con el tono daradito de los añadidos También los guantes le quedan espectaculares Y insisto, los lentes le dan un carisma Que de verdad no sabía que se podía conseguir El atuendo está padrísimo El siguiente conjunto es enviado por Santi Y es un atuendo para el serie masculino Igual se me hace muy bandolero De hecho creo que ya habíamos visto este conjunto previamente en Fachainz O en lo mejor de Discord O yo había recreado uno parecido Porque de verdad el atuendo con la pañoleta y esos pantalones Seguramente ya lo había visto antes Aunque no lo recuerdo del todo Lo que sí no recuerdo es haberle visto los lentes Los lentes es un añadido nuevo También los guantes de Videl Que le quedan como anillo al dedo Con ese aspecto muy, insisto, a lo bandolero A lo peleonero Como que es uno de esos que van en motocicleta De esos que van por ahí buscando precios en la vida Buscando problemas Se ve muy problemático el tipo Se ve muy rudo Se ve muy cabrón Y la verdad me gusta bastante el conjunto Le queda muy bien con la fase 3 Aunque realmente con cualquier transformación se vería bien Porque los lentes le dan ese carisma Le quitan esa expresividad Y a la vez hace que cualquier peluca O cualquier color de pelo le quede bien Y Nútero nos envía este conjunto para la serie femenina De hecho me envió muchos conjuntos para la serie femenina Veremos varios al final del video Sin embargo este fue mi favorito Ya que se ve muy, muy tierna mi Riscali con él Me gusta mucho como se ve con el abrigo así todo chonchito Todo como que se me tuviera frío Muy acá al estilo post apocalíptico Me gusta bastante el conjunto Se ve muy bonita mi Riscali con él Tiene cierto carisma Me gusta bastante También los otros añados del atuendo le quedan muy, pero muy bien Y en lo personal me gusta mucho como se ve con el Ultra Instinto Este tono azul grisáceo le queda perfectísimo Pero perfectísimo al tono blanco del Ultra Instinto Se ve bastante épica, se ve bastante poderosa, bastante ruda Y como les repito fue uno de mis conjuntos favoritos No sé si es porque se le queda como nivelado a mi Riscali O simplemente porque se ve muy bonita Pero es un gran conjunto Muchas gracias por enviarlo Acá tenemos otro Santi En este caso Santiago Que nos envía este conjunto padrísimo para el serie masculino El cual es una especie de Dios de la Destrucción fase 4 Algo así No sé, se me hace muy del estilo Dragon Ball AF Seguramente con alguna especie de peluca o algo Se vería todavía más acá tipo Dragon Ball AF Con mucha esencia En lo personal me gusta mucho el conjunto No podía creer que el atuendo rojo y azul Bueno, el rojo y el azul siempre han contrastado de una forma espectacular Pero no creí que el atuendo del fase 4 Combinara también, bueno, contrastara también con el de Bills De verdad que se ve padrísimo Igual los guantes le han ese añadido Como que muy estilo de Dragon Ball AF, insisto Me encanta como se ve con el Dios Rojo Aunque ahora pensándolo bien Si fuéramos a ponerle cosplay de Dragon Ball AF Sin duda el modo que le pondría sería el modo Beast Pero insisto, esta transformación me gusta como resalta los colores rojos Y contrasta muy bien con el azul del pantalón de Bills Y también le puse una costabilidad por ahí de Black Rose En fin, es un atuendo padrísimo Muy, muy épico Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el disco oficial de la Academia de Rascali Iker Zavala me envió este conjunto que me pareció súper épico y poderoso Recuerden que ya no hay sección de tres mejores Pero sin duda estos últimos tres son de mis favoritos Este sobre todo me recuerda a una especie de Omni-Man Pero bueno O sea, como estilo tipo Como si Omni-Man fuera de DC Se ve padrísimo el personaje acá Con sus tonos rojizos y blancos Me encantan también las orejeras De verdad se ve muy tipo superhéroe Muy tipo, no sé, héroe occidental Como si fuera sacado de Marvel, de DC En lo personal de verdad es un diseño muy, muy de mi agrado Me gustan mucho también los guantes rojos O sea, está muy creativo el diseño, muy original En lo personal no le pondría ninguna transformación Yo creo que no hace falta A lo mejor el potencial es aceptado nada más para resaltar más los tonos Porque de verdad es un personaje muy, pero muy original Y me gustó mucho su diseño Maximus We me envió uno de mis conjuntos favoritos Como ya les había dicho antes Y es que este conjunto para el serie masculino Es simplemente hermoso De verdad, cada parte de él me encanta Desde los guantes, el chaleco de Baby El pantalón de Black Rose Si era de Black Rose o de Zamasu, no me acuerdo Pero el casco de Angol De verdad hace que sea tan inexpresivo Los colores combinan tan bien El atorno se ve tan poderoso, tan ostentoso De verdad parece un personaje sacado de alguna especie de manga o anime El típico villano de turno Pero que de verdad te quedas con su diseño Porque está padrísimo También podría pasar con un personaje de juego de peleas En serio que el diseño es espectacular Es muy creativo Los tonos combinan entre sí de una forma tan brillante El ultra instinto hace que todo resalte de una forma tan increíble Que de verdad el personaje parece sacado o digno de un juego de pelea Es increíble Llegamos al último conjunto enviado por Cristian Rojas Y el mismo es para el serie masculino Tiene un tono tan angelical Pero angelical en un sentido como de los 7 pecados capitales De verdad ese anime está padrísimo Por lo menos la primera temporada Y este aspecto combina perfectamente con esa serie De verdad me recuerda un poco a Celdrix Creo que se llamaba el personaje Está padrísimo De verdad Tiene un aura tan imponente Me podría recordar un poco también a Ranguila Elfe Aunque no del todo Aquí sí no podría parecer a uno de los pelados del otro mundo Porque siempre menciono eso Pero aquí no Es un personaje muy original De verdad parece sacado de ese anime Yo le doy un aspecto más Como que más R18 O sea porque es un personaje que se ve Se ve que es malvado O sea tiene alas de angel Pero con el ultra instinto Se ve muy muy maquiavélico Igual con las ruedas que le puse Me gusta mucho el tono que tiene el personaje Se ve muy padre el conjunto Y sin duda es de mis favoritos Digno Digno de esta sección Llegamos al final de este video Lastimosamente Pero los conjuntos han sido padrísimos Han sido hermosos Como pueden ver Ha habido menos capítulos que en los capítulos Bueno ha habido menos conjuntos que en los capítulos anteriores Y esto se debe a que el resto de conjuntos Van a salir ya en el último capítulo de esta temporada Que de verdad espero les haya gustado A mi en lo personal me ha fascinado Está padrísimo Y sin más Espero este capítulo les haya gustado Los dejo con los conjuntos restantes Que ya estarán apareciendo por aquí en pantalla Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!